Esta vía está planificada desde el año 86 con el Plan Vía Metropolitano. Con esta intervención financiada en conjunto entre la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se transforma todo un sector de la ciudad en donde antes había congestión y embotellamientos permanentes. Ahora los vehículos circulan con fluidez y el norte de Medellín se conecta mejor gracias a la nueva infraestructura. El proyecto tuvo una inversión total incluyendo predios, obra, interventoría y diseños de alrededor de 32 mil millones de pesos. El área participa en este proyecto primero por la importancia que tiene en el sistema vial regional y conjuntamente con Medellín invierten para la construcción de esta segunda calzada 12 mil millones de pesos por parte del Área Metropolitana, pero la ejecución la hace directamente el municipio de Medellín. El tiempo que se demoró su ejecución fue alrededor de 18 meses. En este sector de la ciudad existía un cuello de botella histórico, 2.3 kilómetros, en los cuales las dobles calzadas se reducen a una sola calzada, entonces se da un trauma allí en la movilidad, en la entrada y en el acceso a la ciudad desde el norte. Con la construcción de la segunda calzada de la regional en el tramo Soya-Tricentenario, se soluciona este problema, con lo cual la ciudad mejora mucho en materia de competitividad. La segunda calzada de la regional en el tramo entre Soya y el barrio El Tricentenario implica un importante ahorro de tiempo para quienes por razones de trabajo o estudio se movilizan entre Bello, Copacabana, Girardota o Barbosa y Medellín. Igualmente para los transportadores de carga que buscan conexión con la vía al mar. Esta vía hace parte del sistema vial nacional y la troncal occidental del país y atraviesa todo el Valle de Aburrá, digamos en la columna vertebral del sistema vial metropolitano. Nos beneficiamos porque nos está muy bonita y la casa se valoriza mucho. Cada intervención que hace la Alcaldía de Medellín en infraestructura está acompañada siempre de una renovación del espacio público circundante para el disfrute de la ciudadanía. Por eso, al ponerse en servicio el tramo Soya-Tricentenario de la vía regional también aumentó la calidad de vida de los vecinos. Está muy mal hecho, pero ahora queda muy bonito, vean. Me orgullo para uno entenderla. Yo me orgullezco de vivir ahí. Esta es una zona con unas condiciones muy precarias que ahora se generan 7200 metros cuadrados de nuevo espacio público con un puente peatonal que permite el tránsito seguro de los peatones, un parquecito en la zona para los niños, también la siembra de alrededor de 600 árboles que permiten mejorar también las condiciones ambientales de la zona. Lo hicieron todo, todo, todo. Esto lo desbarajaron todo y lo hicieron todo. Y aquí es más amplio, aquí es más bonito. ¿Cuántos quisieran vivir aquí? Para poder hacer el mejoramiento fue necesario reubicar alrededor de 130 familias. Fue un proceso a través de la empresa de desarrollo urbano Edu en la cual se les hacían los avalúos comerciales de los inmuebles o en caso de ser asentamientos pues irregulares se hacía la avalúo a las mejoras, se compraban esos y con base en eso si eran susceptibles de ser beneficiarios de un programa de vivienda del municipio se postulaban a ellos y se reubicaban en otras zonas. Todo proceso de transformación urbana de los cientos que se adelantan en la administración del alcalde Alonso Salazar está respaldado por el acompañamiento social a las personas que viven en el área de influencia. La concertación, el diálogo y la generación de sentido de pertenencia también están presentes en la ampliación norte de la vía regional. Siempre un manejo muy responsable siguiendo un proceso legal que se debe seguir con base en unos avalúos comerciales y con base en ello pues darle una mejor condición de vivienda a estas familias. Yo 24 años en este barrio soy fundadora de acá de Héctor Aba Gómez esto todo es nuevo, los andenes son nuevos estas rejas aquí también todo es nuevo pues a mí me gustó mucho porque es que le doy más vida a esto acá. Suleyma expresa una satisfacción común a todos los vecinos del tramo Soya Tricentenario de la vía regional a quienes esta ampliación les ha cambiado la vida. Porque eso primero era pura basura, pura hierba no tenía pues como así pues como esa vida que tiene ahora todo bonito. Y adicional a todo el impacto positivo que tiene en la movilidad no solamente municipal, regional, sino también a nivel nacional tenemos también un impacto más local en el mejoramiento del entorno de esta zona. Yo llevo dos años y medio trabajando pues manualidades si no hacíamos era en la parte del frente porque acá pues no le provocaba uno salir. Entonces ya lo hace que organizaron eso ya pues ya sí, tiene más vida esto acá, es más bonito se entretiene uno más ya esto cambió totalmente.